En BacredoMatic te apoyamos para que alcances tus metas y hagas tus sueños realidad. Te presentamos Cuenta Objetivos, nuestra herramienta de ahorro programado que te permitirá hacer lo posible. Para utilizar este servicio, ingresá a nuestra banca en línea con tu usuario y contraseña y cuando estés en la página principal, dirígite a la opción Solicitar Productos. Seguidamente, en Servicios Bancarios, hace clic en Solicitar Cuenta Objetivos y esto te llevará a la pantalla Crear Objetivo. Completá el nombre de acuerdo a la meta que querás cumplir, la moneda en la que querés ahorrar y la categoría del objetivo, eligiendo entre un ahorro a corto, mediano o largo plazo. Seguidamente, elegí la cuenta de la que querés que se debite tu ahorro, la frecuencia, fecha de finalización y el monto de la cuota. El sistema automáticamente te brindará la opción de renovar el objetivo al finalizar el plazo. Cuando hayas finalizado, presiona Continuar. Esto te llevará a la pantalla Confirmar, en donde podrás verificar la información del objetivo que estás por crear. Si todo está correcto, hace clic en Crear Objetivo y estará listo. Ahora en la pantalla Administración de Productos, podrás encontrar una nueva sección llamada Cuentas Objetivos, en donde podrás ver el monto ahorrado y adicionalmente, si presionas Administrar, podrás ver detalladamente el progreso de tus objetivos, realizar un ahorro extraordinario o aumentar la cuota de tu ahorro en el menú Editar Objetivo. Adicionalmente, en la parte superior podrás crear un nuevo objetivo siguiendo el proceso que te contamos anteriormente. Así de fácil y sencillo es como darás el primer paso para hacer tus sueños realidad. Todo esto con nuestra cuenta Objetivos Backredomatic.